Hoy se lo era Díaz del parque, dice que está en el parque, y le dijo adiós, chao, al parque, me quedo así solito ahí. Unos días estaba hablando de Yarizú, Yarizú llegó a la escuela y cuando ella vio a la madre, empezó a... Y dice la madre, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Y dice, que yo no me quiero oírle. Ella cuando ahí fue. Y dice, ¿qué te hicieron? Y dice, ¿qué te hicieron? Seguimos en combate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!